qué tal cómo están hoy primero de julio espero que estén bien ya se nos fue medio año en qué momento no sé pero pues hoy es primero de julio y quería pues empezar con que compartirles este segundo blog estoy poniendo en una bolsa de basura esta ropa porque después la voy a poner en una maleta no es que la vaya a tirar bueno pues de aquí ya metí lo que son shorts pantalones y cosas así me falta que este pues que calcetines que ropa interior que blusas todavía no saco que playeras me voy a llevar pero por lo pronto ya llevo este pues también un cardian para no quemarme tanto entonces este esto lo voy a echar en una maleta como les comento hola cómo están hoy 2 de julio del 2023 espero que estén bien este como vieron el día de ayer empezando el segundo blog este pues tengo por ahí ropa que eché en una bolsa de basura que voy a echar en una maleta porque salgo de viaje prácticamente de hoy en nueve días este voy a acompañar una señora que ya está grande ya es una persona pues de la edad de oro digámoslo así y este pues la voy a acompañar vamos por allá a su tierra este no conozco por allá esos lugares donde vamos a ir ya les iré comentando dónde vamos es un lugar que pues hay playa cerca entonces este pues este voy a volver a ver el mar otra vez y estoy feliz por eso bueno ojalá que sí verdad este o no propone y dios dispone verdad ojalá que estemos bien para ese día y que lleguemos allá con bien y que no llueva para poder ir a la playa este y pues ojalá que que resulte bien todo este desde el año pasado pues ella me dijo este no haya con quién ir a ella este yo le dije yo si quiere yo la acompaño y pues me tomó la palabra y después de un tiempo me dijo oye si me vas a acompañar y yo ya después se me hizo como que fue decirle que no y la frase tengo como ganas de ir entonces le dije sí claro que sí sí voy y pues he estado ahorrando pues para ir este mi papá mi mamá me va a prestar algo de dinero también entonces este pues esperemos que esté que todo salga bien verdad y pues el día de mañana voy al centro este me faltan algunas cosas que quiero comprar y pues vamos a ver qué tal resulta esto ojalá me puedan acompañar este en este blog hola mi tianguis en mi cama y yo los saludamos con mucho gusto en esta tarde del 6 de julio del 2023 vean o sea desde libros de abón papeles que voy a romper carteras nuevas un cardigan mi sombrilla allá andaba buscando este una cinta y se quedaron esos sombreros por ahí o sea que tal hoy 6 de julio como les comento este ya vieron mi pequeño tianguis en la cama oigan no manchen es que andaba buscando una cinta que fuera transparente cinta de embalar este transparente para pegar un catálogo de abón porque me lo pidieron unas vecinas este ahorita fui a sacar unas copias y pues pase por ahí y pues me lo pidieron entonces como pues se lo había dejado por allá a una tía le había dejado el catálogo pero pues este pues las primas tienen hijas este y pues es lógico que las niñas quieran ver y que los catálogos o se maltraten entonces este de hecho pues venía zafado de la pasta y quería pues pegarlo que no quedara como baraja entonces pues andaba buscando la dichosa cinta hasta que la encontré y no estaba o sea bajé todo eso que vieron ahorita para nada porque no estaba ahí había cintas pero eran de color entonces este pues de modo va la encontré en otra parte lo bueno es que la encontré y bueno pues este ahorita yo creo en un ratito voy a grabar un vídeo de cositas que he comprado este anduve por allá en el centro de laredo y pues se me pegaron algunas cosas la verdad este que me llamaron la atención y pues espero poderles grabar ese vídeo y pues nada quería aquí como que saludarlos este espero que estén bien espero que estén mejor que yo y bueno pues vamos a ver qué sale en estos días como están hoy domingo 9 de julio del 2023 dando como que ordenando cosas traigo como que el botiquín este que de hecho estas botellitas venían allá pero pues no cabió no entró como que todo lo que iba a poner de botiquín aquí entonces lo cambié llevo mi protector solar este esto del del sanitizante y toallitas así también de estas un abanico de mano muy imprescindible este llevo estas dos brochitas pero no sé si llevarme mucho maquillaje o qué entonces ahorita esas están en veremos llevo cremita este hecho un poquito de la cremita de de talia zodí y esta que está nueva que es de abón por acá tengo este que es un poquito de 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 un poquito de acondicionador para el cabello este que les digo que las botellitas esas que había comprado traen este diseño encontré este jaboncito para el rostro un rastrillo llevo el jabón líquido y shampoo este y aquí voy a meter un spray llevo esta que es la silca para el cabello este y pues es lo que he sacado hasta ahorita este iré iré viendo conforme este vaya pasando el rato y checar que que pues me voy a llevar y que no así que bueno pues muchas gracias por estar aquí